En el momento que Aza González la mexicana confirmó su novedad con el joven actor y galán de Hollywood DJ Cotrona quien es 10 años mayor que ella y a quien conoció cuando trabajaron juntos en la serie From Dust Till Down, este chico ha estado conmigo dice ella en las buenas y en las malas, me ha ayudado a pasar por todo con una gran sonrisa, en mi cara agradezco a Dios por ponerme en mi vida, por ponerte en mi vida no podía ser más afortunada de tener una persona bella por dentro y por fuera como mi compañero de vida te amo mi amor, todas las palabras que acompañaron esta fotografía que le volteó la flaca a través de sus redes sociales Que buen gusto, como nos iba a notar Que hermosa pareja, ella también está espectacular De que tiene buen gusto, tiene buen gusto, porque luego las bonitas les gusta andar con los feos o viceversa pero ella, desde Lyon Hemsworth Hasta las bonitas de Malo El Salvador fue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos, empieza ahora mismo dándole click a estos videos